Música Estamos en Medellín 3 de septiembre del 2016 De una hora así Paulina, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Nada, encontrar respuestas que... Pues que no sé, de cosas que no sé por qué me pagan a mí ¿Cómo que? ¿Yo le ayudo a buscar la respuesta? Pues que yo tengo problemas gástricos Problemas Gástricos Tengo mucha ansiedad Gástricos Tengo mucho sentimiento Pues desde siempre, siempre he tenido... Desde pequeña he tenido estreñimiento Tengo mucha ansiedad Estreñimiento Hace 8 días se le hizo una colonoscopia con un colon normal Y una gastroscopia donde salió una gastritis crónica, una estofagitis y un estreñimiento Quiero saber por qué la relación con mi mamá es tan... tan dura Pues siempre también nos hemos... pues no nos hemos llevado como tan... tan bien O sea, nosotros no nos entendemos bien, pero... pero miramos muy fácil... Mantener la armonía es muy difícil... y no de... El señor que acabó de salir también tenía problemas gástricos Y los encontró en Inglaterra, en Londres Una vida pasada en la que él era como un gamín, muy pobre, aguantaba mucha hambre y comía muchas cosas de la calle ¿Cinco? No sé qué... Aprovecha lo que hay, lo tiene el problema ¿Tristeza hay? ¿Triste? ¿Cómo sí? ¿Sag? ¿En inglés? ¿Pues qué me pone triste? Sí Pues... no... ¿El maltrato animal? Sí ¿El me va muy duro? ¿Me pone triste el maltrato animal? ¿Entonces vas a ser veterinaria con mi hija? No, no... es que... Es que no me gusta cada y le da agujas y eso ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Y yo qué le iba a regalar una? ¿Y de miedo? ¡Miedo a las agujas! Póngalo ahí Casi se nos da eso No, usted como que le da mente Yo le iba a regalar una Ya no le la regalo No, no, no No, no No, no Pero le la muestro a la que le iba a regalar ¿No te parece muy fantástico? Lo que está pasando ¿Qué? ¿Entonces ni siquiera la costura? No No No, no No, no No, no No, no A mí me da las reglas Ni siquiera la costura Pues no me gusta como el sangre ni eso Pues no La medicina no, no, no me gusta Los hospitales como que no me gusta No me gusta ver sangre ¿Cómo? No ¿Qué le pasaría a esta muchacha nadie pasada? Sangre ¿Puedo ayudar en algo? Sí Ay, genialito Exacto ¿Qué? Tengo un genio muy Muy parejo Sí Malo a toda hora Pues no malo a toda hora Y lo que se Se ¿Posforito? Sí Y te quieres llevar el punto Tu concepto y lo de mi Pues a mí Yo siempre me quiero llevar el concepto cuando creo que alguien tiene la mente como muy cerrada y no entiende Entonces a mí me entiende Está precisa para casarse con ese señor Lástima que hasta tiene 34 años Pero igualito Lo mismo que usted no está diciendo es lo mismo de él Imagínate Y lo encontró todo El mal genio La intolerancia Fue alemán Pues no, la intolerancia Yo tolero a todas las personas Pero no me gusta cuando alguien tiene la mente como tan cerrada Como que Así lo hizo el único Con eso Y, o sea, me faltaba un poquito más de tolerancia en adoptar como Como No como alabrante y no como maneras de pensar ¿Me entiende eso? Era lo mismo el señor intolerante y perfeccionista No perfeccionista Y lo encontró cuando era alemán un oficial En la primera guerra mundial Allá estaba él dando órdenes Hasta que llegó un ataque y por ahora quedó el ataque Ahí le quedó su perfeccionismo Ahí le quedó su autoridad Ahí le quedó su intolerancia Mal genio, favorito Explosiva Espera que no he terminado de escribir Explosiva Mal genio, favorito, explosiva Cruñona Cruñona no No Cruñona es que No Que grñe como el perro No No Apunto a morder No Pero yo Yo Por las mañanas se levanta haciendo las caras a veces Que yo le doy Pero yo no sé si eso Y tú lo devines Pues persona que por las mañanas No Pero te voy a decir algo que tú me has causado Cuando yo no estoy de acuerdo con algo Se me daña el día O sea, yo a mí me da, a mí me da mucho Porque no me gusta perder A mí me descompone Descompone Yo quiero saber Lo del tema de la comida Que yo Yo siempre tenía un problema con la comida Hay un alimento Digo el médico Que puede estar generando alimentos Alimentos Alergia Para buscar la causa Sí, pero también Pero también Lo de mi autoestima Pues si yo Desde chiquito Cuando yo estaba chiquita Sufrí problemas de obesidad No sé Pues yo tenía como Como mucha ansiedad Y yo comía mucho Pero pues ya no sé si ya se me ha quitado Pero le he bajado mucho la comida Y pues ya soy más Yo siempre he sido súper deportista Pero yo Pues yo todavía no me siento a gusto Como Conmigo misma Y cosa importante No me siento Baja autoestima No me siento a gusto conmigo misma Pobre amigo A lo mejor amigo Que nunca he hecho nada Y aquí vienen todos A decirme lo mismo Es que esto no ha dado conmigo Es que no me siento bien conmigo Y el pobre amigo A lo mejor viene inocente Y pasa sin saber Lo que está pasando ¿Quién es mi hijo? Tres No, ¿qué más? ¿Le puedo ayudar? Que a veces sientes ganas de llorar Sin saber por qué ¿Cómo me llamas eso? ¿Sí? Sí No, viniste Vinimos preparados ¿Cómo? ¿Cómo? No sé Me hagan de llorar de la nada Y pegarle a todo ¿Como con rabia? Sí ¿Quién ha muerto que te haya afectado? ¿El abuelo? ¿El abuelo? Nadie No, mírame Pues No No No, nadie ¿Quién? ¿Quién más? Vivencias del colegio Marcadores negativos Ah, me marco Demasiado La verdad que nos estábamos en una finca Que Había como unos micos Y me jalaron el pelo Y me lo arrancaron Un mico te cogió niña El pelo En Caucasia Pero ¿qué fue ahí? En una finca Sí Y gritaste muy berracamente Sí ¿De dónde? Te paniqueaste ahí Pobres micos Unos micos Sí, sí Yo no me acordaba de eso El pelo no me gustaba Hablando de micos ¿Usted sabe cuál es el animal grande Que tiene dos cachos Y se quita uno cuando empieza a correr? ¿Cuál? Piense Piense Usted sabe mucho de animales Y en algunas fincas hay El animal El animal grande Tiene cuatro patas El nombre tiene cuatro letras La cabeza la tiene adelante Y la cola la tiene atrás Tiene dos cachos Y se quita uno apenas comienza a correr Y es muy parecido a una vaca Y es muy parecido a una vaca ¿Está rinde? ¿Está rinde? No sé El toro ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cuántos cachos tiene el toro? Dos Dos Y no se quita uno apenas comienza a correr ¿No? Si uno no se quita lo mata ese animal como el de bravo Si uno no se quita uno se lo mata Bueno, quince No ¿Qué más? Colegio Casa Alimentaciones Relaciones amorosas Rabias 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 Resentimiento A mí medio No, no, rabia Rabia contra O sea, tiene que ser contra algo que me haya pasado O rabia contra quién Una persona No, yo no soy rencorosa Bueno, estamos a comenzar y ahora salen más cosas Estaba sucediendo Cinco Yo estaba en la casa peleando con mi mamá Y pues no me acuerdo del motivo pero Ella sacó una correa Y yo salí corriendo para mi A mi cuarto y me tapé con nada más Y ella me las quitó y empecé a pegar Quiero hablar con ella Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de uno a tres y cambias Piensas como ella Uno, dos, tres, cambia Susana ¿Le estás pegando a la niña? Sí ¿Por qué? Tú no sabes que ese es el tesorito Que tú estabas esperando con amor Cuando estabas en embarazo ¿Acaso cuando ella nació No la cuidabas con esmero? Que no le sucediera nada Y ahora la golpeas con esa correa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y segundo ¿Por qué te pones a pelear con la niña Si tú sabes que esa pelea la llevas ganada? Por muchas razones Tú eres más grande Tú puedes alegar que tienes autoridad Tú tienes más fuerza en los brazos para esa correa Conclusión Esa pelea Es desigual Esa pelea la lleva perdida la niña ¿Por qué estás peleando con la niña Susana? ¿Es la primera vez que le pegas o ya la has pegado antes? Yo le veo pegado Ya la habías pegado antes Susana, ¿te arrepientes de eso? Es tu niña Es tu bebé Si el médico no hubiera cortado ese cordón umbilical Hoy estarías caminando con tu niña para todas partes Es parte de ti ¿Fue el médico el que la separó? ¿Te arrepientes? Sí Pídele perdón a la niña que yo escuche Juli no perdona Ahora sí déjame hablar con la niña Paulinita ¿Sabes si tu mamá hizo algún curso De psicología infantil aplicado en la infancia? No, no sé No, yo también pienso que no hizo ese curso Si lo hubiera hecho Estaría tratando a la niña distinto Conclusión Es una analfabestia en psicología Una ignorante ¿La perdonamos por ser ignorante en psicología? Perdonar Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con ella Perdonar es sacar del corazón de la niña La rabia El resentimiento El enojo No es un favor que le vas a hacer a la mamá de la niña Es un favor que le vas a hacer a Susana Eso es perdonar Entonces la perdonamos por no saber psicología Sí Perdonémosla Perdonémosla, perdonémosla A ver, retiremos eso Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Una muñeca que tuviste O cuando estabas subida a un árbol O cuando conociste un arco iris O cuando fuiste a un paisaje de nieve ¿Qué colocaste? El paisaje Ah, es una belleza de paisaje de nieve Por caliente que estén las cosas La nieve lo enfría ¿O no? Entonces aplícale mucha nieve A esos sentimientos que había Hasta que se enfríen por completo Enfríalos Y ahora con ese sentimiento de amor Que ya crece y crece Ve profunda a otro momento En que te sentiste mal con alguien o contigo Gracias 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 Estás ahí Encuentra un momento de rabia O de tristeza O miedo ¿Qué encontraste? Mucho miedo Mucho miedo Cuando me van a poner las vacunas Yo estaba chiquita Y a mí me da mucho miedo Y eran como Yo no sé Eran muy de guiar las vacunas Pero Una vez que yo llegué del colegio Había una señora Pues mi mamá estaba sentada en el balcón Con una señora Que yo no conocía Y yo entré al balcón Y mi mamá me dijo Que me van a poner una vacuna Y entonces yo salí corriendo Y mi mamá me cogió el brazo Me sentaron en la silla Y me tuvieron que coger las manos de atrás Porque yo no me Yo no quería que me chuzara Y me dijeron que Que si no me quedaba Que también tenían que chuzar otra vez Y eso me dio mucho Vamos a hacer algo Vamos a buscar En qué vida O en qué momento de esta Se originó Ese miedo a las agujas No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Y puedes viajar por el cosmos Viaja profunda Muy profunda Alguna vida Que haya estado relacionada con sangre O con heridas Con agujas Encuéntrala Puedes haber sido hombre Mujer O extraterrestre ¿Ya la encontraste? No Sigue bajando profunda Hasta que encuentres algo relacionado con sangre O heridos O agujas Altyra No eso que estás imaginando ¿qué estás imaginando? no, no tengo nada entonces vamos a hacer algo vamos a ir a ese momento en el que llegas estás en el balcón pero te va a enseñar una técnica para que no sientas la guaja coloca saliva en tu boca en la lengua la saliva tiene un poder mágico es lo que usan las fieras en la selva cuando en esos combates o esos ataques que se producen entre ellos se hieren ellos se lamen esos animales porque la saliva anestesia la saliva es antibiótico la saliva sana entonces coloca saliva en tu boca y piensa en tu pente en tu pantalla mental no me va a doler no me duele y la saliva y la orden mental que le estás dando a tu cerebro porque tu cerebro es como un ordenador como un computador y basta una sola vez que le des la orden y el computador el cerebro la entiende y la aplica y anestesia todo tu cuerpo o todo tu brazo lo que tú quieras dale la orden de que anestesie el brazo y mantén la saliva en tu boca y yo me voy a conectar contigo para que vamos a ese momento entonces siéntate ahí en la silla mientras la señora aplica la vacuna al brazo que está anestesiado no me va a doler y observa que eso parece magia no duele cuando te haya terminado de aplicar la vacuna me dices maravilloso esa es la técnica coloca saliva en tu boca le da la orden a tu cerebro no va a doler y le dices ahora anestesio mi brazo o anestesio mi pierna o anestesio el estómago lo que tú quieras anestesiar y el computador aplica la orden entonces vamos a otro momento en el que te apliquen otra vacuna para que pongas en práctica lo que acabas de aprender ya estás ahí bien ya espero a ver cómo te va ya sabes coloca saliva en tu boca en la lengua no me va a doler y ahora ordeno que se anestesie o el brazo o la nalga la pierna lo que tú quieras ya te la aplicaron perfecto qué maravilla aprendes muy rápido vas muy bien vamos a otro momento de alguna otra vacuna o inyección ya sabes la técnica coloca saliva en tu boca y le das la orden a esa parte del cuerpo para que se anestesie ¿cómo te fue? bien super 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 espectacular ¿y qué fue lo que te aplicaron? la vacuna del papiloma ok vas muy bien vamos muy bien vamos a otro momento de otra vacuna o una inyección y ya sabes cómo hacer ya estás ahí anoto una experta se te ve tranquila se te ve relajada imagino que esas personas están sorprendidas porque pocas veces les llega alguien así como tú tranquila relajada ¿qué te están aplicando? no me acuerdo en el colegio ok esperemos a ver cómo te va pero tus compañeritas van a quedar sorprendidas ¿ya? ¿cómo te fue? bien super ¿qué dijeron tus amiguitas cuando te vieron tan tranquila? no pero eso le da tranquilidad a ellas también porque si ellas vieron que Paulita lo hizo tranquila relajada ya ellas se animan también a lo mismo qué bueno que tú eres en ese momento el ejemplo ahora vamos a otro momento de alguna otra inyección ¿ya estás ahí? ¿qué te están aplicando? anestesia ¿y es que te van a hacer alguna pequeña cirugía o qué? ¿qué te van a hacer? no, pero la nariz ok bueno yo me separo un poquitico porque como ya se trata de una cirugía es mejor que yo esté algo retiradito y yo voy a esperar cómo te va pero te veo muy tranquila para yo saber cuando termina la cirugía me puedes ir describiendo lo que está sucediendo yo voy tomando café mientras tanto tú puedes visualizar todo lo que los médicos estén haciendo no, yo me acuerdo que que me llevaron y yo vi una luz blanca y yo ahí me quedo pero muy tranquila las enfermeras deberían haber quedado sorprendidas de verte en esa tranquilidad y que ya tuvieras experiencia en cirugías muy bien ¿y tú cómo te sientes? tranquila claro tranquila así cuando seas mamá en un futuro y llegue el momento del parto lo vas a disfrutar tranquila vas a esperar con mucho amor la llegada de tus bebés porque veo que eres una persona muy tranquila para eso de las agujas de las cirugías ahora con ese amor que estás sintiendo quiero que hagas una visualización interior una introspección de tu colon de tus intestinos del aparato digestivo encuentra qué estaba causando el estreñimiento encuentra qué estaba causando la poca movilidad de los intestinos o del colon y corrígelo aplica el bálsamo mágico sanador es un bálsamo maravilloso es un bálsamo que retira bloqueos energéticos revitaliza las células lubrica las paredes del colon mejora el ritmo intestinal entonces se encuentra que estaba causando el estreñimiento y corrígelo cuando encuentres la causa me dices pero como la encuentro no sé visualízalo tú puedes hacer un recorrido interior de tus intestinos tú puedes verlos por dentro tú eres energía tú eres espíritu te puedes visualizar como una pequeñísima partícula de energía microscópica y vas recorriendo todos los intestinos hasta llegar al colon y vas visualizando como el bolo alimenticio como la materia fecal va haciendo su recorrido y encuentra dónde se estaba atrancando dónde se estaba frenando si hay que barrer algo coge una escoba y bárrelo si hay que limpiar algo coge un trapo y límpialo con ese bálsamo mágico si hay que aflojar algo aflojalo si hay que unir únelo y si hay que retirar algo retíralo hasta que quede todo reluciente limpio que el bolo alimenticio fluya suave libre que las heces fecales también fluyan suave corrige lo que haya que corregir visualízalo interiormente y ya sabe si hay que barrer algo coge una escoba y bárrelo si hay que retirar algo retíralo si hay que unir únelo si hay que desprender algo que esté fastidiando estorbando desprenderlo que quede todo reluciente que quede limpio ¿como vas? bien maravilloso super eso barre todo lo que haya que barrer donde haya que limpiar algo aplique ese bálsamo mágico y límpialo muchos dicen que ese bálsamo es maravilloso por el poder que tiene ese bálsamo revitaliza las células y lubrica las paredes intestinales armoniza las energías y encuentra cuál era la causa ¿qué haces encontrada? pero la causa eso que viste que nadie hacía nada nadie hacía nada ¿y estabas pequeña? no pero es un hecho recuerda que tienes un computador y lo que el computador traiga a la memoria eso es porque tu supraconciencia tu supermemoria encuentra eso en un hecho o en una cosa física ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué está recordando? ¿quién no hizo nada? ¿la mamá de la niña? ¿el papá? ¿qué fue eso que recordaste? ¿qué dijiste? nadie hizo nada permítelo a esa niña que se exprese que se manifieste ¿alguien tocó la niña? ¿alguien regañó a la niña porque se propusió? no ¿la niña escuchó decir algo? ¿la niña tomó la decisión ¿de aguantarse? sí ¿por qué tomó la niña esa decisión? ¿estaba en el colegio o dónde? el colegio estaba en el colegio ¿la niña pidió permiso y se lo negaron para ir al baño? sí ¿quién se lo negó? la profesora dame el nombre de una quiero hablar con ella le dio el Mema ¿Mema? Mema ¿Mema? Mema ¿Usted le enseñó algo a esa niña? sí ¿la niña en algún momento le pidió a usted permiso para ir al baño? sí pero no se puede ir durante la clase profesora me extraña que ustedes que son supuestamente pedagogas ignoren lo elemental de la psicología infantil en la necesidad de fisiológicas orgánicas eso es un principio elemental de anatomía profesora estamos hablando de niñas que están aprendiendo a manejar el esfínter que están aprendiendo a manejar los sensores corporales ¿cómo le dice a una niña que se aguante hasta que termine la clase? se ve que usted nunca ha tenido una necesidad esas que llaman apremiantes que está uno que se revienta profe y uno es con ganas de ir al baño y no encuentra el baño porque en ese edificio están con llave se ve que usted no ha sentido eso nunca profesora pues profe sépalo y entiéndalo eso afectó a la niña sí la niña se aguantó pero a nivel interno ella dio unas órdenes cerebrales a su organismo que la afectaron profe es lo primero que ustedes deberán haber aprendido cuando le enseñaron pedagogía entender que el cuerpecito de esas niñas tiene necesidades necesidades que no esperan ¿qué tal que la niña se hubiera poposeado en los calzoncitos? como hubieran sido las burlas de los otros niños que hubiera sido la autoestima de esa niña después en el futuro y todo por no haberle dicho listo vaya y no se demore y la niña va hace su necesidad y regresa algo tan simple como eso profe ¿usted quiere que la niña la perdone por esa ignorancia tan elemental? sí pues diga a la niña que sí que puede ir al baño tranquila y que la perdone por haberle dicho primero que no y puede ir al baño tranquila Paulinita anda al baño ya ya la profe te pidió perdón porque de momento ya no entendió pero ya ya lo recapacitó lo recapituló lo entendió y ya te vas a ir te vas a ir al baño cada que quieras cada que necesites entonces ve tranquila cuando regresa al salón me dice mientras tanto yo tomo café y déjale un bonito recuerdo al colegio unos bollitos bien hechos ¿cómo vas? yo doy la va a terminar que queden bien hechos los bollitos bien bonito porque hay el recuerdo para el colegio yo ahora sí ya puede seguir en clase tranquila en el salón bueno profe me despido me despido de usted y muchas gracias por haber entendido ahora Paulinita ve profunda a otro momento que te haya afectado que te haya sentido mal por algo que te haya afectado que te haya afectado ya estás ahí ya estás ahí ¿qué encontraste? ¿pueden ser algo relacionado con ansiedad? ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? y comía y comía de todo y como que no me paraba el hambre entonces la gente me regalaba de todo y yo me lo comía vamos a hacer vamos a hacer unos ajustes en los sensores normales del organismo para detectar cuando terminó el hambre porque el organismo tiene sensores de temperatura termostatos tiene sensores de grasa adipostatos tiene sensores de saciedad para indicar que ya es suficiente que pare parece que alguno de esos sensores está desajustado y vamos a ajustarlo a regularlo como cualquier mecánico ajusta una máquina al fin y al cabo tú tienes aquí un computador neurobiológico entonces visualiza interiormente tus sensores los que tienen que ver con la saciedad los que tienen que ver con el apetito y ajustalos para que quede bien como debe quedar si hay que limpiar algo aplique ese bálsamo mágico limpiador tú sabes cuál ese bálsamo es regulador de apetito es regulador de saciedad si hay que retirar algo coge una escoba y bárrelo si hay que unir únelo pero que eso quede como nuevo todos los sensores todo lo que tiene que ver con la salud emocional y física de tu ser cuando hayas terminado de ajustarme dices como quien está ajustando una máquina ajustando los reguladores los sensores listo vamos a probar regresa nuevamente a la primaria al momento del descanso cuando suena la campana para ir al recreo yo quiero ver cómo te va con lo que te dieron en la casa para que comieras en ese momento mientras tú comes yo tomo café y esperemos a ver cómo te sientes y esperemos a ver cómo te sientes cómo vas bien ya me comí todo ya me comí todo y quedaste bien plena sí ah maravilloso súper pero para estar bien seguro de que todos los reguladores quedaron bien ajustados vamos a otro momento puede ser a otro recreo a otra hora entonces ve allá ¿cómo vas? ya me terminé en el muerto ya terminé el almuerzo ¿cómo te sientes? llenito ajá maravilloso para estar bien seguros hagamos la última prueba vea otro momento que tenga que ver con comida ¿qué tal? a a a a a a a Gracias. ¿Cómo vas? Yo. Bien, súper. Toda una ingeniera de ajustes biorgánicos. Muy bien, te quedó perfecto eso. Ahora, ingeniera, busca cuál era la causa del mal genio. La causa de que te irritara fácil al perder. La causa de que te irritaras o te enojaras cuando las cosas no salían, cuando tú presupuestabas como querías. ¿Yo cómo busco eso? Recuerda que tienes aquí un supercomputador neurobiológico. No es sino que lees la orden, inmediatamente, eso es como un buscador de Google, llega la respuesta. Pregúntale qué era lo que hacía que tú te irritaras fácil. Y la respuesta llega inmediato. ¿Qué estás pensando? No. Entonces imagina dos pantallas. En la de la izquierda, coloca a una joven. Mal genio. Explosiva. Mirada ecólico. Expresión de pirata caribeño. Enojona. Y en la pantalla de la derecha, coloca a Paulina. Sonriente. Paciente. Tolerante. Feliz. Positiva. Y suponga. Y supongamos que van a dar un premio a la joven colombiana. Ejemplo para el país. Y entrevistan a la de la izquierda. Enojona. Gruñona. Mal genio. Explosiva. Fosforito. Y entrevistan a la de la derecha. Paulina. Sonriente. Alegre. Paciente. Tolerante. Cariñosa. ¿A cuál de las dos crees tú que le dan el trofeo? No lo he hecho. ¡Claro! Inteligente tu respuesta. Consecuente con la acción. El buen humor. El buen amor abre las puertas del éxito. O de Carrefour. O de Jumbo. Pero las abre. Entonces retiramos la de la izquierda. La de antes. ¿Cractura esa fiera que había ahí? Ah, yo me llevo esa fiera para el zoológico. Y digo que la coloque en una jaula. Con un aviso que diga. Animal prehistórico. En vía de extinción. Altamente peligroso. Favor no acercarse a la reja. Entonces, ah, yo me llevo esa de antes para allá para el zoológico. Yo me la llevo. Yo me la llevo. Yo me la llevo. Yo la retiro. Yo la retiro. Yo la retiro. Yo la retiro. Fuera. Ahora sí. En ese espacio que acaba de quedar libre. Coloca la nueva. Paulina. Alegre. Sonriente. Paciente. Tolerante. Dulce. Cariñosa. Comprensiva. Y observa en un espejo tu nuevo look. Y dime cómo te parece. Do you like? Nice? Beautiful? Super? Entonces, ahora sí. Acepta con mucho amor esa nueva Paulina. Alegre. Sonriente. Positiva. Tolerante. Y observa en un espejo mágico qué es lo que no te gustaba de la anterior Paulina. Qué es lo que no aceptabas de mí. ¿Qué es lo que no te gustaba de mí mismo misma? ¿Qué es lo que no te gustaba de mí misma? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? ¿Cómo te parece la que estás viendo en el espejo? A Paulina. ¿Te gusta? Ah, claro. Con razón ya no encuentras. Porque es que ya la que estás viendo te agrada, te gusta. Entonces envíale mucha aceptación, mucho amor a esa Paulina que estás visualizando ahí en el espejo mágico. Ahora te va a hacer una pregunta. Aprovechando que acaban de terminar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil. ¿Tú sabes de Maratón Olímpica? No. Bueno, tú haces una pregunta muy fácil. Si no sabes la respuesta le puedes preguntar a tu papá. Y es por el premio mayor. Hace 15 años hubo en Colombia una competición muy importante. Participaban miles. Durante el recorrido había que pasar por unos túneles largos y oscuros. Había que vencer obstáculos, aplicar estrategias, usar mucha inteligencia y daban el premio solo a la mejor. A la que llegara de primera a un determinado punto y lo tocara. No había premio para el segundo. ¿Tú sabes quién ganó esa competición? Fue hace 15 años en Colombia. Te doy pistas. El sol, el astro que nos ilumina, tiene el apellido de quien ganó esa competición. En ese tiempo, los competidores no eran terrícolas. Eran pequeñitos, largos, cabezones y tenían cola. Y el premio que le dieron a la que ganó fue un vehículo terrícola. Un cuerpo terrícola que sube por montañas, pasa por ríos, camina por valles o desiertos y es anfibio. Si hay que ir al fondo del océano te lleva. Ese fue el premio que le dieron a quien ganó hace 15 años en esa competición en la que demostró ser la mejor. ¿Sabes quién ganó? Yo. ¡Exacto! Eso está en tus genes. Activa potencia esa campeona que demostraste ser hace 15 años. Esa campeona que has demostrado ser. Actívala. Y yo te pregunto, ¿una campeona como tú debe tener baja autoestima? No. Eso significa que la baja autoestima que estabas colocando allí no era tuya. ¿Quién sabe a quién se le perdió y está pegando avisos por ahí en los postes? Busco baja autoestima que se me perdió de recompensa. Y qué pena que se den cuenta de que la tiene Paulina. Eso no es suyo, eso es ajeno. ¿La retiramos? ¿O la quiere conservar seis meses más? No de una vez retiremos eso. Ah, yo la retiro, yo la retiro, yo la retiro, yo la retiro. Fuera. Ahora sí coloco una autoestima bien alta, digna de una campeona. Bien alta. ¿Cómo quedó? Bueno, tú sabes que toda campeona, igual que todo general en un ejército, no gana todas las batallas. Recordemos uno muy famoso. Un francés. Cuando era niño, en la escuela se burlaban de él porque era gordito y bajito y le decían Napito. Cuando Napito terminó la escuela primaria, ya en la secundaria había crecido un poco, pero seguía siendo gordo y bajo. Entonces le cambiaron el apodo. Ya no le decían Napito, le decían Napo. Cuando Napo terminó la secundaria, se presentó al ejército francés. Quería ser militar y lo recibieron en la artillería. Debe ser porque los cañones son gordos y bajos. Y allí en la artillería, Napo se destacó como todo un león en el arte militar. Todo un león en la estrategia. Y poco a poco, Napo fue ganando grados en el ejército y un día llegó a ser general. Los subalternos lo conocían como el general Napo León. Napo perdió batallas. Ningún general las gana todas. Pero Napo era muy inteligente. Y un día, Napo ganó la última batalla. Y el que gana la última batalla, gana la guerra. Por lo tanto, Napo ganó la guerra. Y un periodista entrevistándolo le dijo al general Napo. Ya sabemos que usted fue un león en el arte militar. Pero ¿a qué considera que se dio el éxito? Digo, muy fácil, muy sencillo. Dos puntos. El primero, yo aprendía de las derrotas. Yo aprendía cuando el enemigo me ganaba. Porque en ese momento estaba demostrando ser mejor que yo. Y entonces yo le analizaba su estrategia. Y el segundo punto, yo pasé por mi vida llevando solo la buena parte de las experiencias. Solo la buena parte de lo que me sucedía. La mala parte para mí era peso. Lastre, basura. A mí no me interesaba la mala parte. Solo la bona. La bona parte. Ahora ya sabes por qué la humanidad lo conoce como el general francés. Napo, León, Bonaparte. ¿Lo habías oído mencionar? Esa es la historia de Napo. Ningún general gana todas las batallas. Ni ninguna campeona gana todas las competencias. Pero lo importante es procurar ganar el campeonato. A lo largo de tu vida, otros te van a ganar porque también tienen derecho a ganar. Uno no debe ser egoísta. Uno tiene que aprender a perder. Porque a veces perder es perder simplemente una batalla. Es perder una competición, pero no es perder el campeonato. Entonces, ¿te perdonas por no haber sabido perder anteriormente? A ver, retiremos eso. Retirémoslo. Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo. Fuera, fuera, out. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca disfrute de la competencia. Disfrute de la vida. Alguien decía, es mejor ser feliz que ganarlas todas. ¿Qué me gano yo con ganarlas todas si no soy feliz? Entonces ahora sí coloca mucha felicidad. Mucha aceptación de lo que ocurra. Y vamos a buscar el origen de esa sensación que tenías de querer llorar y no saber por qué. Tu supraconsciencia, tu mente profunda, tu supermemoria, sí sabe por qué. Encuentra cuál era la causa. ¿Ya la encontraste? No. Busca en lo profundo de tu corazón y de tu mente a ver si esas ganas de llorar sin saber por qué todavía existen. Porque a lo mejor ya no. Busca profundo en todos los rincones. ¿Encontraste algo? No. Es que como ya sanaste y ya perdonaste muchas cosas, eso se fue. Entonces ahora sí llena todos los espacios libres con cosas lindas, cosas bonitas, agradables, positivas. Ganas de reír. Ganas de cantar. Ganas de expresar tus emociones, tus sentimientos. Y ahora que estás llenándote de todo ese amor, perdonamos a los micos, a los monos, a los monkeys, que en esa finca cuando eras niña te jalaron el pelo, el cabello. Perdonamos a los monitos, perdonemos a todos los monitos, perdonémoslos, 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 fuera. Ahora sí, con ese amor que ya te llena y te envuelve, te cubre, busca profunda, a ver si ya estás lista para regresar y comenzar desde ya a disfrutar con alegría el resto de tu vida. ¿Hay algo más que quieras cambiar? ¿No? Entonces, ¿estás lista para regresar y disfrutar esa felicidad a partir de hoy? Entonces, ubícate en ese paisaje de nieve que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Con cada número vas regresando poco a poco a la plena conciencia. Al llegar a 5 abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo. 1, 2, te sientes liviana como una pluma sevillana. 3, sigue regresando, te sientes llena de paz, de felicidad. Y voy a probar. Piensa en un momento en tu mamá, en Susana, y dime qué sientes. Risa. Qué bueno, qué rico, alegría. 4, sigue regresando. Prepárate que ya vas a despertar muy, muy feliz, llena de risa. Por todas partes. 5, despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Tengo esto dormido. Todavía están dormidos los brazos. ¡Ey, brazos despierten, brazos despierten! Y emocionalmente, ¿cómo te sientes? Mejor. Te voy a hacer una pregunta, pero esta pregunta es para tu papá también. Para enseñanza de otras personas que cometen los mismos errores con los niños, si te cubro, si te borro digitalmente, que no se vea tu imagen, prácticamente lo que predomina es mi voz, ¿permites compartir la experiencia? ¿De qué? Todo lo que yo hablé ahora para enseñanza de profesores o enseñanza de padres que no cometen el mismo error con los niños, de negarles que vayan al baño. Pero tú no te ves porque yo te borro de la imagen. Entonces, por cuestión de edad, le tengo que darle a preguntar a papá. ¿Me permites? ¿Por mi lado? Sí. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? También le digo que sí. Entonces, no te muevas, yo giro la cámara. Hola a todos los interesados en la hipnosis. Les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre, tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía, con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial. Y ahora, en septiembre, tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información, escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!